Por un lado, afecta a sus consumidores. ¿Por qué? Porque consumir este contenido puede generar en una adicción con todos los efectos secundarios que una adicción conlleva. Y es una postura muy poco empática decir, pues a mí me vale madre la adicción que él tenga, yo le voy a seguir facilitando su dosis mientras yo siga generando dinero. Pero no solamente eso. Mucho se dice que esta plataforma empodera a las mujeres al poderles dar los medios de producción para explotar su sexualidad como ellas quieran y además generar dinero de eso. Pero es una mentira. La realidad es que es una completa falacia. ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, el día de hoy vamos a corroborar cómo existen mujeres que emplean una falsa empatía y preocupación por los problemas del hombre para verse beneficiadas económicamente. Para eso sirven los hombres, no es así, para trabajar y entregarle todos sus recursos a la mujer. No importa si las creadoras de contenido de la página azul le sacan todos los recursos al hombre. Totalmente válido. Que tomen todo y que los dejen en la calle. Pero que no se consideren personas humanitarias que le proporcionan un servicio a los hombres. No le están dando un servicio a nadie, excepto a ustedes mismas. No se consideren personas humanitarias porque están ayudando a los hombres siendo su soporte. Solamente, solamente que digan lo que son. Son mujeres oportunistas. Ustedes saben lo que están haciendo, pero necesitan de este discurso para hacerse sentir bien ellas mismas. Mis compas, antes de comenzar les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, comencemos. ¡Quiero ser mediocre también! Mira, para empezar, es súper retrograda, tonto, machista y prejuicioso. Decirle mediocre a alguien solamente porque tiene un only. Dado que tú no me conoces, pero soy una... Mis compas, y desactivó todos los comentarios porque claramente no quería recibir ninguna clase de retroalimentación de este video. Una mujer súper inteligente, con muchos conocimientos en muchas otras áreas, bastantes cualidades. Por otro lado, tú no tienes derecho a decirle a la gente como a mí y a mi esposo que nos gusta grabarnos y nos prende, que no podemos hacerlo solo porque hay gente allá afuera que no se sabe controlar. Es algo que hacíamos antes de la existencia de OF. Bueno, que ahora retribuya más de 9 mil. Lo que haga esta pareja que está en una relación abierta, que crean contenido en la página azul, que tienen un hijo pequeño y que no toman en cuenta todas las repercusiones que el que esta creadora de contenido cree este contenido para adultos en esta plataforma puede tener en su hijo cuando vaya a la escuela y otros compañeros de la escuela le hagan bullying por el contenido que crea su madre, pues claramente no está dentro de su razonamiento o dentro de sus preocupaciones, ya que lo más importante en la actualidad es esta gratificación inmediata o dopamina barata, que es pues recibir una remuneración económica claramente sin hacer absolutamente nada más que tomar un par de fotografías. Y es lo único que te importa. Y empiezas a utilizar una falsa empatía con el hombre. Empiezas a celebrar el Día Internacional del Hombre solamente para poder reclutar a hombres sims a tu plataforma. Claro que hay un objetivo detrás de tu discurso. Solamente que lo disfrazas con tus palabras. Lo disfrazas con tu falsa empatía. ¿Por qué consideras que esa industria le ha hecho mucho daño a la mente de los jóvenes y de las personas? Entonces, ¿por qué apoyas tanto al tema H? Y lo digo porque él es un actor que ha salido en cosas que, a mi parecer, y al de muchas personas, le hacen mucho más daño a la gente que él, por ejemplo, representar a los cárteles mexicanos en la tele como si fueran un modelo a seguir. De verdad, eso que sí está triste, peligroso, pero que para cualquier persona podría resultar bastante inmoral. Ah, también sale representando... Trabajar como actor ahora es inmoral, mis compas. Trabajar como actor ahora es inmoral. Y claramente desactiva los comentarios porque claramente este argumento es ridículo. Hacia mujeres y victimización de hombres en programas como Caso Cerrado. ¡Hasta mi casa! ¡No, me voy a ir hasta que me digas! Parte de mi familia. ...participar en series que exaltan este tipo de cosas. ...pretexto que se me ocurre, que podrías decir... Dice ser una mujer muy inteligente, pero utiliza la vergüenza para tratar de justificar sus malas elecciones. Mis compas, se está atacando a la persona, más no a su argumento. Claramente tenemos a una persona que no es tan inteligente como dice ser. Para esto es que esto fue hace mucho tiempo, pero seamos honestos. Es tan buen actor que su carrera claramente despegó a lo lejos, pero él decidió seguir dando consejos para hombres. Oye, no, por cierto, pésimo actor, ¿eh? Lo único que le sale naturalito es la violencia. Creo que sea casualidad que no solo yo lo considere el tiktoker más machista. Y no varios youtubers, ¿verdad? Por algo ha de ser. En lo que sí te voy a dar la razón y prepárate es... ...en que yo siempre he estado hablando desde mi privilegio. Tienes razón. Yo soy una persona extremadamente segura de sí misma, que se junta con pura gente extremadamente segura de sí misma. Pura gente muy atractiva y no me refiero al físico. Algo no sí también, claro, pero muchas cualidades que los hacen gente impresionante, increíble y genial. Gente que para nada tiene heridas de rechazo, porque si las llegaron a tener, las han trabajado. Entonces, ¿qué voy a saber yo de qué es lo que debería de hacer un montón de gente que no sabe qué hacer con sus heridas de rechazo? Un montón de gente que no se siente lo suficiente como para acercársele a alguien que le gusta. O gente que lo... Mis compas, aquí utiliza la vergüenza y la culpa para tratar de justificar su argumento. Su argumento que no tiene bases, no tiene absolutamente nada más que avergonzar al hombre. Ese es su argumento y claramente el Temach, mi compa Temach, pues ha hecho una fuerte y una gran labor para el hombre. Eso es lo que él ha hecho. Él le dice a los hombres que no le entreguen sus recursos a las mujeres. Le dice a los hombres que se enfoquen en su proyecto de vida. Su mensaje es claro. Pero aquí tenemos, pues, algo que va en contra de los intereses de esta mujer. Porque claramente si no hay sims, no hay gente que pague por este contenido. ¿Y qué es lo que hace? Pues, ¿sabes qué? Pues te sigo alimentando con esta falsa empatía. Esta falsa atención. Esta falsa preocupación por tus problemas para que tú me sigas dando tus recursos. Lo confunde con enviarle un montón de fotos a una mujer y con acosarla. Por cierto, deplorable que hayas defendido un tema así, ¿eh? Deplorable que te le hayas ido encima a Lore. Bueno, querida, como yo no quiero que todo mi contenido se trate de tirarle a alguien o de defender su discurso, haré este tema por la paz, a menos que sigas queriendo hacer un live. ¡Saluditos! ¿Sabes qué? Sí. Si tú eres alguien que no puede salir de su cuarto porque está ahí dándole duro al cuello del ganso todo el día, si sientes que ya te afectó en tu cabeza, salte de mi only y salte de cualquier only en el que estés. Es más, si eres un alcohólico y no puedes tomarte una cervecita sin verle el fondo al 12, entonces no tomes. Si eres una persona adicta a la comida, ponte tus horarios y controla tus porciones. ¿Se dan cuenta, mis compas? Siempre es culpa del hombre. Siempre va a ser culpa del hombre porque la mujer nunca va a tomar responsabilidad sobre sus acciones. ¿Pero por qué no mejor vas y ves los perfiles de otras chicas que también tienen only? No, gracias. Yo dejé de consumir porquerías hace mucho tiempo. Y es que, a ver, no hablo de tu contenido en lo particular, sino que hablo del contenido de esa plataforma en lo general. Pero vámonos por partes. Punto número uno. Eso de utilizar el argumento de que la moral es un constructo social como una forma de deslegitimarla es bastante peligroso porque nos abre la puerta al relativismo moral. Es decir, cada sociedad tendrá una construcción de la moral distinta porque, a final de cuentas, pues la moral es un constructo social. Y entonces, ¿qué utilizamos para decidir que esta moral está chida y que esta moral no está chida? Tiene que haber algo subyacente. Y ese algo subyacente es que la moral surge precisamente de la necesidad de generar normas que permitan una convivencia sana entre personas. Y con eso en mente, el hecho de tener una plataforma de ese estilo, no solamente no contribuye a tener una convivencia sana, sino que también afecta al prójimo. Y es que vámonos por partes ahora sí. Por un lado, afecta a sus consumidores. Mis compas, cuando afecta a la mujer, claramente la moral debe de existir. Cuando se habla de un tema de infidelidad, claramente la moral existe. Pero cuando se cuestiona, se cuestiona a la mujer y claramente la moral no la beneficia, pues claramente la moral es un constructo social, la moral es cuestionable y siempre van a tratar de justificarlo con pretextos ridículos. Y aquí va más allá de consumir contenido para adultos, mis compas. Aquí lo que lo que hace tan exitoso estas plataformas, este tipo de plataformas no es tanto el contenido, sino que el hombre vive una soledad. El hombre sí conoce lo que es la verdadera soledad y tenemos a mujeres aprovechándose, creando una falsa empatía, una falsa tensión, una falsa preocupación por el hombre para poder obtener sus recursos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con lo de Tinder Swindler, este documental de Netflix? Cuando un hombre hizo exactamente lo mismo para obtener los recursos de la mujer, este hombre fue a la cárcel. Este hombre les hizo pensar que les iba a brindar un estilo de vida. Les vendió la idea. Al igual que la mujer le vende la idea al hombre de que ella se preocupa por él. Pero este hombre fue a la cárcel y este hombre fue fuertemente juzgado. Pero, ¿qué es lo que sucede con la mujer? A la mujer no le sucede nada. Es totalmente correcto. Pero en este mundo real, en este mundo real, si quieren conseguir un hombre de alto valor y ya crearon este tipo de contenido, pues claramente un hombre que realmente se quiere no le va a brindar atención a este tipo de mujeres. Entonces, siempre habrá un Sim que buscará rescatar a esta mujer, liberarla, ser el salvador, arreglarla. ¿Por qué? Porque consumir este contenido puede generar en una adicción con todos los efectos secundarios que una adicción conlleva. Y es una postura muy poco empática decir, pues a mí me vale madre la adicción que él tenga, yo le voy a seguir facilitando su dosis mientras yo siga generando dinero. Pero no solamente eso. Mucho se dice que esta plataforma empodera a las mujeres al poderles dar los medios de producción para explotar su sexualidad como ellas quieran y además generar dinero de eso. Pero es una mentira. La realidad es que solo el 10% de las cuentas... Mis compas, si hablamos de esta brecha salarial, ¿no creen que nosotros también podríamos quejarnos porque somos hombres y no somos tan bien remunerados si nosotros abriéramos una cuenta en esta plataforma? O estos los actores en la industria para adultos ganan 3, 4 veces menos que la mujer. Pero no tenemos estos hombres quejándose de la brecha salarial en la industria para adultos cuando la mujer es 3, 4 veces mejor remunerada que el mismo hombre. Gana el 73% del dinero y entonces la economía de la creación de contenido ya es un mundo bien salvaje y bien desigual. Y esto también tiene problemas porque entonces el otro 90% de las cuentas se está peleando por el 27% del dinero, lo cual lleva a hacer otras cosas como, por ejemplo, caer en las manos de los famosos chulos digitales que le prometen el sol, la luna y las estrellas a creadoras de contenido para poderles manejar la cuenta y entonces generar muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque están convencidas de la promesa de dinero fácil a través de esta explotación y esto puede degenerar en contratos sumamente... Dinero fácil, gratificación inmediata. ...abusivos que rayan en la explotación, pero no solamente eso. También hay personas con edad insuficiente generando contenido a través de las agencias que dirigen esos chulos digitales porque ven a las creadoras de contenido ganar muchísimo dinero y también quieren un pedazo de ese pastel, pero pues no tienen el colmillo y entonces ganan las situaciones que ya vimos. Y es una postura muy poco empática decir, pues bueno, mientras a mí me vaya bien, pues yo supongo que a todas les va a ir bien, sin informarse sobre esta situación y exponiendo a menores ante esto al mostrarles un estilo de vida que nunca van a alcanzar. Y las que ya lo lograron tampoco están libres. ¿Por qué? Porque de todas formas al ganar dinero también se puede volver una adicción cuando se hacen esas cantidades. Y es que además las mujeres son más sensibles a la liberación de dopamina ante un estímulo menor. El estrógeno en su cuerpo todavía potencia los efectos de la dopamina y pueden caer en el comportamiento de adictas, lo cual también las puede llevar a generar cada vez contenido más riesgoso con tal de mantener sus niveles de ingresos. Así funciona. Y totalmente, mis compas, normalmente el sim va a ir a donde le regalen atención. Entonces, claramente, si una mujer llega y le da atención a este hombre simp, este hombre simp se va a ir con la otra. Y obviamente, pues el hombre se aburre. El hombre se aburre, aunque sea un simp, a menos que sea un simp bastante leal hacia su creadora de contenido favorita. Bueno, eso de utilizar el argumento de que la moral es un constructo social como una forma de deslegitimarla es bastante peligroso porque nos abre la puerta al relativismo moral. Es decir, cada sociedad tendrá una construcción de la moral distinta porque a final de cuentas la moral es un constructo social. Me gustó tu video por la manera tan tranquila en la que te expresas. Ahora, la moral por supuesto que es relativa. Es decir, si el premio Nobel de física acaba de encontrar que cada característica de cada objeto es relativa y depende del observador, imagínate tú algo como la moral. La moral es muy, pero muy relativa. No solo cambia en relación a la distancia. Es decir, que lo que es moral aquí no es moral en Medio Oriente. También cambia en relación al tiempo. Lo que era moral hace 100 años no es moral hoy. En cuanto al erotismo, este contenido siempre ha existido y existe desde los inicios de la humanidad. Porque es algo que siempre vamos a alabar. Y échale ahí está un libro ancestral dedicado al erotismo. Y claro que tiene o puede generar ciertos daños. De la misma manera que sustancias como el alcohol, el tabaco, incluso la comida o hasta hacer el delicioso. Todas estas cosas pueden generar adicción. Es más, incluso estar en redes sociales, aquí en TikTok. La cuestión es que tenemos que tener relaciones sanas con estas sustancias o con esta dopamina. No desaparecerlas del planeta. Ahora, yo tengo un video en el que yo misma digo que no estoy de acuerdo en que el porro genere mucho más dinero que la inteligencia. Yo soy una mujer muy inteligente y me considero bastante preparada en muchas cosas. A mí misma también me causa bastante... Una mujer inteligente que no puede generar esos 9 mil dólares mensuales con un emprendimiento, con un negocio, con una empresa, con cualquier cosa, mis compas. Con cualquier cosa. Si fuera una mujer realmente inteligente, tendría la capacidad de generar esa cantidad de dinero, al igual que lo hacen muchas otras mujeres y hombres, sin necesidad de crear este tipo de contenido. Aquí lo que tenemos es un argumento bastante ridículo. Es una tristeza que yo genere mucho, pero mucho más dinero explotando mi belleza hegemónica que explotando mis cualidades artísticas o mis cualidades de enseñanza o cualquier otra de las muchas cualidades que poseo. Así como también me da tristeza que un bar haga muchísimo, pero muchísimo más dinero que alguna escuela de idiomas, por ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo busca empatizar mis compas? ¿Se dan cuenta cómo es o no? Es una mujer muy inteligente mis compas. Es una mujer que empieza a hablar y busca esta empatía, esta falsa empatía. Escúchela hablar. Cambiar esto es muchísimo más profundo que solamente agarrar y cerrar una plataforma. Tampoco considero que discursos bastante machistas como los que manejan algunos creadores de TikTok le hagan ningún bien a nadie. Es más, creo que le hacen peor que él. Porque pues el mínimo no te está diciendo cómo vivir tu vida. Por el contrario, los consejos aquí en TikTok de gente. Ahora busca trasladar la responsabilidad a otros creadores de contenido y trata de mover el tema central del que se está hablando y lo está redirigiendo hacia responsabilizando a otra persona, buscando responsabilizar a otras personas y no tomando responsabilidad sobre sus acciones. Que no está preparada, hacen bastante daño, pues te dicen cómo relacionarte de maneras bastante insanas y eso me parece bastante más preocupante. Por otro lado, yo también tengo un video. ¿Justifico mis malas acciones con las malas acciones de otra persona? Mis compas, si está hablando de Temacho, un hombre que claramente mandó un mensaje de que los hombres se enfoquen en su proyecto de vida y que no anden persiguiendo mujeres. Diciendo a las chicas que por favor no caigan en juegos, que si ellas no quieren hacer esto de tener only, no lo hagan solamente por necesidad. En el caso de mi pareja y yo, es algo que disfrutamos, es algo que hacíamos de manera gratuita antes de que existiera only, porque también hay que respetar los gustos sexuales de las personas. Parte 2. Pero te ves beneficiada económicamente, si realmente te gustara y no lo hicieras buscando lucrar con eso, pues no estarías cobrando, simplemente estarías subiendo dicho contenido. Pero no, claramente te ves beneficiada económicamente y ahí es donde está mal, porque claramente tienes que crear una falsa empatía, porque eso es lo que vende esta plataforma azul. Vende una falsa empatía, una falsa tensión, eso es lo que vende. No, 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 no vende contenido para adultos. Aquí ya los estoy yendo por otro lado, mis compas. Respondiéndole a Alex, parte 2. Bien, sigamos. Muchos de los negocios más exitosos que tiene el ser humano en realidad están basados en explotar bastante la adicción, incluido a TikTok. Los bares y la industria del tabaco, por ejemplo, hacen bastante más daño que el... Porque le hacen daño directamente a tu salud, ya no solo a tu psique. Pero ¿sabes algo? Jamás vamos a poder prohibir esas cosas con éxito, porque si lo hacemos solo vamos a generar contrabando. Y lo mismo pasa con el... En lo que por supuesto estoy de acuerdo es en que hay que regularlo. Y mira que only está bastante regulado porque pues, aunque habrá quienes se lo salten, te pide INE, te pide pasaporte, etc. Pero no estoy aquí para justificar la seguridad de only. Supuesto que el alcohol, el tabaco y todo lo que genere un daño y una adicción también debería ser regulado. Incluso yo pienso que menores de edad no deberían de estar aquí en TikTok, por ejemplo, ¿no? Para nada le tengo miedo a que esta sociedad en algún momento empiece a retribuir mucho más la inteligencia que la belleza. Claro que no. O que la sexualidad. Para nada. El día que eso suceda, quizá yo gane más dinero del que ya gano porque me considero más inteligente que bonita. Y ya lo he dicho. No, no es así. No es así, mis compas. Y claramente si fuera tan inteligente podría buscar las formas de generar dinero sin tener que generar contenido para adultos. Como otras mujeres o como otros hombres. Pero claramente pues existe este camino fácil. Esta dopamina barata. Esta atención. Ridículo, mis compas. Realmente no tiene argumento alguno. Si eso sucede yo voy a ser la primera en alegrarme. Y es que realmente me parece que la moral de la que tú hablas es una moral bastante hegemónica. Es decir, es una moral basada en las relaciones monogámicas heterosexuales. Sin tomar en cuenta la libertad sexual que tenemos las personas de expresarnos mientras no le hagamos daño a nadie. Existe gente que le gusta incluso exhibirse en la calle haciendo el delicioso. Y claro que no porque tengas ese gusto te vas a poner a hacerlo en la plaza pública. Por eso existen videos que escenifican este tipo de situaciones. El contenido erótico no es algo que le haga daño a la sociedad por sí mismo. Es algo que se puede llegar a consumir de manera sana. De la misma forma que el alcohol y el cigarro. El problema claro es que hay que regularlo. Hay que tener sana la mente para poder tener una buena relación con sustancias adictivas, incluida la dopamina. Dopamina que, insisto, también se genera aquí en TikTok. Es como si yo te dijera que es bastante egoísta de tu parte decir que tú tienes TikTok porque tú sí aportas cosas de calidad. Sin pensar que estás aportando a una plataforma que de verdad genera mucha adicción, mucho contenido vacío y mucho, pero mucho, mucho dinero gracias a ser muy adictiva. Insisto, la salud mental de cada quien es lo único que importa. La empatía y el amor propio son lo único que importa. Empatía, mis compas, ¿realmente creen que existe empatía por parte de esta mujer hacia el hombre? ¿O realmente lo ve como un negocio? De ahí en fuera no importa lo que hagas. Viva la libertad, amigos. Más no el libertinaje. En este mundo se puede disfrutar de todas las cosas que existen si no le haces daño a nadie. Mis compas, aquí tenemos una extraordinaria vendedora y eso lo respeto mucho. Tenemos una extraordinaria vendedora. Pero no se la compro. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.